Hoy, en El Explicador, el berilio es un elemento químico de enorme valor industrial, pero muchos de los mejores compuestos que podrían ser construidos con él se han resistido a los mejores esfuerzos de la química moderna. Un nuevo trabajo podría cambiar esto con grandes consecuencias para la sociedad moderna. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el sistema GPS ha cambiado en forma espectacular una de las actividades más importantes en la historia de la humanidad. Una nueva tecnología podría mejorarla en forma espectacular, pues podría permitir la orientación exacta en tiempo real bajo tierra o bajo las olas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.